Al compás de mi guitarra Voy a cantar un corrido Recordando a un gran amigo Que fue muy reconocido En el paraíso guerrero Fue donde nació el amigo Siete años estuvo preso En San José de los Cabos Califa siempre es testigo Que de tu gallo fina Y viendo se fue a su tierra Justo a ver a sus hijos En el año dos mil siete Cuando perdió la vida Le achacaron unas muertes Que de verdad no debían Adiós mis padres queridos Y ahorita mi familia Adiós Rubén Cortés Márquez Siempre te van a extrañar Tu primo Artemio Cortés Nunca te podrá olvidar Lución, Nacho y Don Felipe Tú, 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 tú Siempre irás A mis hermanos queridos Nunca mañana olvido Amigos hijos tan lindos Que muy tristes ¿Dónde están? Mi hermanita Leonidas La mucha la que fue Un lugar donde trabajaban Con las papitas guerreros De ahí se bajaban Dejando sus pibos muy sinceros Cuando curamos de Periquito pa'l sueño Siempre fuiste muy alegre Que nadie fuiste el dejado Con una super bajada Paseabas por todos lados Las damas muy hermosas Que fuiste enamorado De la goma de la sierra Ya me pasó a retirar Solo le encargo a mi gente Que no dejen de rayar Periquito y mis hermanos Si antes yo falo más Paseabas por todos lados Pe ja ni Desaf inclina Tu depuisってる Todo le encargo a mi gente No te hate Real es que es Tasa sociales Tu hacer es Que laада Lo encargo a mi gente Y no te hate Un lugar donde utility Te ha dicho Plea